Se siguen recorriendo y atendiendo a más comunidades duranguenses que fueron afectadas por el huracán Huila. Con el objetivo de elevar la calidad alimenticia en las familias duranguenses, el Gobierno del Estado y DIF Estatal continúan entregando apoyos a los 39 municipios. En esta ocasión, las unidades de tortillería móvil de Maseca llegaron a los ejidos Felipe Ángeles, Montes de Oca, Contreras, Pilar de Zaragoza, López Rayón, 5 de Febrero, Arenal, Dolores Hidalgo, entre otros. Apoyando con tortillas para todos sus habitantes. Traemos cuatro brigadas, son cuatro comunidades diferentes, las mismas brigadas que ayer trabajamos en cuatro comunidades, ayer terminamos las labores y se trasladaron a las nuevas comunidades. Venimos de parte de la señora Elvira, el apoyo es totalmente gratis y es para todas las familias de la comunidad. Estos son alimentos de calidad regulados por DIF Nacional y de manera gratuita para quienes más lo necesitan. Pienso que está bien, es buena ayuda aquí para nosotros. Ya nos ahorramos el día de ahora por lo pronto a comprar el kilo de tortillas. Se lo agradezco porque, pues sí, nos ayuda mucho con esto. Pues a la economía. Pues la necesidad que tenemos de que nos apoyen con el kilo de tortillas, que es muy necesario. Y lo consumimos a diario y más sobre todo porque están calientitas. Entonces, pues se les agradece al gobierno, al estado, por el apoyo que nos han entregado.